Hola equipo, muy pero muy buenas. En día de hoy les tengo una promo muy pero muy exquisita con BitHead. Veamos. Bueno, esta promo consiste en fondear BitHead con una memecoin o comprar una memecoin, ¿sí? Yo te voy a explicar todo el proceso y esto sirve para que accedas a un sorteo de varios BGB. Acá te voy a mostrar el artículo a continuación para que lo veamos juntos. Acá lo vemos y si depositas una memecoin, por ejemplo, vayas de estas o una con la que te voy a mostrar el ejemplo, accedes a participar por 12.500 BGB, que el BGB está a 0.44, medio dólar aproximadamente. Entonces son aproximadamente 6.000 dólares. Accedes a un sorteo por esa cantidad de dinero y la verdad es bastante y vale la pena, ¿sí? Te voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, lo primero es tener BitHead, que te voy a dejar acá el link en la descripción. Y después, bueno, aquí estamos en BitHead. Yo acá te lo voy a mostrar. Tengo USDT en BitHead. Acá como vemos tengo 32 USDT en BitHead y vamos a comprar esta criptomoneda. La criptomoneda Oji. Para eso nos vamos acá a Trade. Spot Trading. Y acá vamos a buscar la criptomoneda Oji. Que es la memecoin que queremos comprar. Oji. Se me fue. Acá pones Oji. Tocás. Y acá está Oji. Acá quiero buy. Y quiero comprar la moneda. Quiero meter todos los USDT que tengo. En BitHead. Vos ponés la cantidad acá que vos quieras. Buy Oji. Y ya compré Oji. Ahora me voy a la billetera spot. Que toco assets. Acá me envía acá. Y toco spot account. Account es cuenta. Ya tengo Oji. Buenísimo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a ir a la página del artículo. Que te la voy a dejar en la descripción para que la veas. Y voy a tocar acá. Suscríbete a ahorro flexible. Toco. Hago click. Y me envía a esta página. Acá voy a buscar Oji. Oji. Y me voy a suscribir en el ahorro flexible. Así como está. Lo dejamos. Suscribir. Y que me está pidiendo que complete el KIC. Que complete la verificación. Esto lo hacemos siempre. Obviamente. Hacelo ya mismo. Y seguimos. Acá estoy haciendo la verificación. Me está procesando la cara. Y me dice que ya está todo cargado. Y acá ya tengo verificado el Bidget con el KIC. KIC. Así que. Volvemos a lo que queremos hacer. Que es hacer el ahorro flexible. Acá ponemos Oji. Suscribir. Acá quiero poner todo lo que tengo. Y acá me está pidiendo un múltiplo de. De 5. Entonces voy a poner esta cantidad. Y acá ya puse un múltiplo de lo que me pedía. Y me estoy suscribiendo. Y ya estoy suscripto. Hacelo. Y vas a participar por. Los premios que está ofreciendo Bidget. ¿Sí? Así que. Adelante. Adelante. Dale me gusta si querés más. Y suscríbete.